Imagínate pasar 75 días a cientos de metros bajo el agua junto a otras 79 personas. Ahora imagina dormir junto a armas que podrían destruir un barco entero, respirando un aire viciado que apenas si tiene oxígeno. Así vivían los soldados norteamericanos que operaban dentro de los submarinos del Tío Sam durante la Segunda Guerra Mundial. En este nuevo video queremos mostrarte los aspectos más duros y desafiantes de este trabajo. Prepárate, porque vamos a conocer cómo era la vida dentro de un sumergible durante el conflicto más sangriento de la historia. Los submarinos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial eran más pequeños que los modelos actuales. Por ejemplo, los submarinos clase Balao, uno de los más exitosos y utilizados durante el conflicto, medían 95 metros de largo. En contraparte, la clase Virginia, una de las más modernas y recientes de Estados Unidos, tiene un largo de 115 metros en su versión estándar y de hasta 140 metros en el bloque B. Se estima que cada soldado tenía menos de medio metro cúbico de espacio para almacenamiento de bienes personales. Además, a cada soldado le correspondía una litera distribuida entre las decenas de compartimentos del sumergible. Incluso había habitaciones que se encontraban pegadas al depósito de los torpedos. Era común que hasta 14 soldados durmieran en una habitación junto a 16 proyectiles de gran poder destructivo. Probablemente esto causaba temor a los involucrados, ya que uno de los problemas a los que se enfrentaron los tripulantes de submarinos fueron sus propias armas. El modelo más utilizado durante la Segunda Guerra Mundial fue el Mark 14, el cual desgraciadamente tenía al principio algunos errores de funcionamiento bastante graves. Por ejemplo, con frecuencia no daban en el blanco y explotaban muy por debajo de su objetivo. Una vez que se solucionó esto, se registraron problemas durante el disparo, con torpedos que no completaban su recorrido, o incluso algunos que explotaban prematuramente. En el peor de los casos, los Mark 14 daban un giro en U que los devolvía hacia el submarino que los disparó. Este peligroso efecto destruyó al menos un sumergible, el USS Grandion, que recibió el impacto de sus propios torpedos. Los submarinos norteamericanos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial debían llevar a cabo misiones de patrullaje extremadamente largas, por lo que necesitaban un volumen de provisiones que simplemente no cabía en las dimensiones reducidas de aquellos modelos. Es por eso que los soldados solían resguardar las cajas con alimentos en cualquier lugar posible. Si había un hueco moderadamente limpio y seco, así se almacenaba la comida. Debajo de la litera, en los cambiadores, la sala de comando e incluso en el depósito de torpedos. Pero esa vida tan dura tenía algunas ventajas. Ya que los tripulantes de submarinos se enfrentaban desafíos de tal magnitud, la Armada de los Estados Unidos se aseguraba de proporcionarles la mejor comida de todo el ejército. Incluso se encontró la forma de instalar una máquina expendedora de helado como un pequeño lujo para los soldados más sacrificados de todo el conflicto. Pasas casi dos meses bajo el agua durmiendo entre torpedos, pero al menos tu cena es realmente deliciosa. Por desgracia, los soldados no tenían demasiado tiempo para disfrutar el festín. Las tropas eran afortunadas y el horario de comer excedía los 10 minutos. Esto se debe a que el trabajo en el submarino se dividía en tres turnos, cuyo lapso de recambio era mínimo y debía realizarse a través de los estrechos pasillos del buque. Los horarios de comida usualmente estaban atados a los movimientos y estrategias del submarino. Lo mismo ocurría con los descansos y el tan preciado momento en que los sumergibles salían a la superficie para poder refrescar el aire que se respiraba en el interior. Durante la Segunda Guerra Mundial, las unidades norteamericanas que operaban en el Pacífico tenían terminantemente prohibido salir a la superficie cuando se encontraban a menos de 800 kilómetros de algún puesto de operaciones de Japón. Entre 1943 y 1944, esto era especialmente peligroso, ya que las fuerzas japonesas tenían ojos y radares en una región demasiado amplia como para que los submarinos pasaran desapercibidos. Por lo general, los botes norteamericanos emergían por la noche, cuando era menos probable que un avión vigía pudiese detectarlos. Este régimen nocturno afectaba duramente el orden del sueño de los soldados, que debían modificar su actividad, dejando de lado la necesidad fisiológica de descansar por la noche y estar activo durante el día. Emerger era necesario para renovar el aire que se respiraba en el interior de los sumergibles. Los motores y los compartimientos de un submarino generan un calor impresionante que se dispersa por toda la maquinaria. Si a esto le sumamos el calor humano generado por 80 personas, nos da como resultado un aire viciado y con olores para nada agradables. Los soldados se daban cuenta que el aire estaba muy mal cuando tenían problemas para prender sus cigarrillos debido a la falta de oxígeno, lo que complica el proceso de combustión. El agua era una de las principales prioridades para el funcionamiento de los antiguos submarinos. Para generar agua fresca y consumible a partir de agua salada del mar, el líquido marino debía pasar a través de un condensador situado en la parte baja de la sala de motores. Este proceso usaba muchísima energía, que era generada por el igualmente precioso combustible. En pocas palabras, había que racionar el agua al máximo. Es por eso que había muy poca agua destinada a la higiene personal y los soldados solo podían bañarse cada 10 días. El lavado de ropa estaba fuera de las opciones y era considerado un lujo. Te imaginarás el olor y las incomodidades que esto genera luego de una convivencia extenuante de casi dos meses y medio. Es por eso que los soldados que operaron en estas máquinas describen un aroma muy particular que resultaba de la mezcla de combustible, sudor, humo de cigarrillo, fluidos hidráulicos, comida y desechos. Suena asqueroso, pero todos los que soportaron esas condiciones aseguran que te acostumbras casi de inmediato. Si bien esas condiciones pueden parecer infrahumanas, eran un avance significativo en cuanto a los primeros submarinos utilizados en la Primera Guerra Mundial, que no solo eran más pequeños, sino que tampoco tenían sistemas de ventilación eficientes y frecuentemente estaban infectados con insectos y otras plagas. Más allá de los sacrificios lógicos, la parte más complicada era la convivencia constante con otras 79 personas estresadas, cansadas y sin poder higienizarse. Los submarineros recuerdan riñas frecuentes por el aprovechamiento de los recursos y la frecuencia con que desaparecían pequeños lujos como ventiladores y focos de luz. Al cabo de algunas semanas, había porciones de los navíos tan oscuras que los tripulantes tenían que llevar linternas. El momento más feliz era cuando llegaba la orden de tocar tierra en algún puerto. Los tripulantes sabían que podrían bañarse y tomar un poco de sol para darle color a sus rostros pálidos, producto de vivir en sombras por semanas. Era momento de comer verdura fresca, helado y leer cartas de su familia de hace semanas. De un total de 263 submarinos estadounidenses que patrullaron aguas internacionales durante la Segunda Guerra Mundial, 41 se perdieron en combate, mientras que otros 11 se perdieron debido a accidentes u otros motivos. Esto quiere decir que uno de cada cinco submarinos norteamericanos se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, haciendo del trabajo de la tripulación uno de los más peligrosos y letales de todo el conflicto. Pese a todos estos riesgos y contratiempos, la performance de los submarinos norteamericanos en el Pacífico fue crucial para la victoria, ya que hundieron cerca de 1.314 naves japonesas de diverso tamaño. Esa cifra equivale al 55% de todas las naves del eje que fueron destruidas durante el conflicto. Los sacrificios de los tripulantes de submarinos se vieron reflejados en impresionantes victorias, que iniciaron un legado que aún hoy es respetado por los nuevos ocupantes de naves sumergibles. Así llegamos al final de este video, pero antes de despedirnos, nos gustaría preguntarte, ¿crees que hubieses podido soportar la vida en uno de los submarinos norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. ¡Gracias!